Ya tu niñez se terminó Llegó la edad del llanto sin razón En que comienza el corazón en su latir El amor apresce en ti Ya eres flor y al florecer Tu despertar será la hora del querer Y al dejar a ti tus dulces, diez y tres Que nos juntas muy feliz Si a los diez y los tres Yo te di un cumpliente Y a los diez de ti Un rango ramillete Y en los trece Una muñeca yo te di Así ahora son quien te adora Y te doy mil besos de amor Ya eres flor y al florecer Tu despertar será la hora del querer Y al llegar a ti tus dulces, diez y tres Que nos juntas muy feliz Ya eres flor y al florecer Tu despertar será la hora del querer Y al llegar a ti tus dulces, diez y tres Que nos juntas muy feliz Oh, chalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Gracias por ver el video